Más allá de lo que hablamos del volumen de las escápulas y de sentir el pasaje de los pies, ¿se acuerdan que separamos el pie en distintas partes? Se van a concentrar en esto, las escápulas van a entrar en música, las escápulas van a bailar la música, no las piernas, ¿se entiende? Entonces, ¿qué va a pasar? Nosotros con las escápulas bailamos sobre la pisada, bailamos lo que pisamos, la info que compartimos es esa, y ahora la escápula va a entrar en música, va a entrar en la melodía, la escápula va a entrar en la rítmica, pero es un peso real, es un peso que existe, que se siente, es corpóreo, ¿se entiende? No es algo que se sostiene, no es algo que la agarro a la mujer y la levanto, ese es el secreto de la tierra, de tener tierra, o sea, ser aplomado, tener tierra, es como administras el movimiento sobre la pisada. No es ser pesado. No es ser pesado, ¿se entiende? Es administración de movimiento. Entonces, lo que yo quiero que logremos hacer esto bien. ¡Vivir la vida! ya no me importa que ya que te sigas o que te la ves con ti no sería con ti seguir la suerte me quiero por el corrido ahora esto ya es tarde y 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 ¡Suscríbete al canal!